¡Masito, matelas! Ay, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, ahí estoy, ahí estoy. Qué belleza, qué elegancia. Realmente es un talento. Mirá, mirá, se me pone la piel de gallina. Bueno, no importa, pero mirá, mirá, pronto que me... Ay, 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 ya no estoy mal. Ya no estoy mal. ¿Querés que la vuelva a rebobinar? Claro, todo lo que quiera. Me encanta. Olinda, ¿por qué me haces esto? ¿Olinda? Sí, Olinda es un amor frustrado que tuvo mi hijo, pero ella verdaderamente no valía nada. Olinda, ¿por qué es tan mala conmigo? ¿Por qué es tan cruel conmigo? ¿Por qué me trae todos los novios a mi casa? ¿Qué le pasa? Es sonámbulo. Hace mucho que no le venía este asunto, pero ahora parece que sí, que volvió otra vez a enfermarse el sonambulismo. Pero no le hagas caso, ya pasa. Olinda, la extraño mucho. Yo también lo extraño mucho, querido. Ah, no hay una noche que yo no pueda dormir sin acordarme con mucho amor de usted. Entonces, ¿por qué no salimos a dar un paseo? No, no, no. Yo ahora no puedo. No la quiero ver más. Lo vas a dejar ir solo. Y bueno, no queda otra, querido, por Dios. Además, no te preocupes, mañana ya está bien, no se acuerda de nada. Mirá, mirá, mirá. Che, qué mala fe. Qué cine, ¿eh? ¿Por qué no escondiste las fotos? Las escondí, pero las encontró. No, ahora vas a ver todo. No vas, no se dio cuenta. Sí, no la conocés. No la conocés, ¿sabes lo que es? No. Má. Sí. ¿A qué hora tenés que despertarte mañana? A las siete, igual que a ustedes. Prefiero hacer el bolso temprano porque a media mañana me voy. ¿Cómo? Pero ¿cuándo te vas a morcer yo vos? Paso mañana. ¿Y mañana dónde vas? A La Plata. ¿Qué, vas a volver a La Plata? Sí, tengo cosas para hacer allá. Voy y vuelvo. ¿Ya estás con esto? Sí, ya está. Permiso. Sí. Usé el baño, Lidia. ¿Se van a quedar mucho tiempo despiertas ustedes? No, no, ya pagamos. Pero ¿qué carajo entiende a la mina? Que pibe bravo, ¿eh? Que pibe bravo. Lo único que me falta es que me digas que fui. Fuiste, Ledesma. ¿Qué te pasa? Pero ¿por qué no te haces cargo de lo que decís? ¿Qué? Pero anda caga. Sí, Ledesma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Vos no podés venir acá a hacerme todo ese planteo divino, alucinante que me hiciste, emocionarte, emocionarme, ilusionarme con todo el alma y después reaccionar como reaccionaste. Bueno, está bien, sí, tenés razón. Hay un lugar donde tenés razón. Yo a lo mejor me... me... tuve una reacción así, medio descontrolada. Pero bueno, ahora no quiero hablar. Déjame pensar. Yo te voy a explicar por qué reaccionaste así. Reaccionaste así porque sos una cagona, ¿sabés? Porque preferiste irte a tu casa al llorar y ahora asegura que estás toda rascándote, toda brotada. Así debes estar, toda brotada. Para mí también es fuerte, Laura. Yo me expuse, ¿me entendés? Yo me expuse, me expuse de verdad. Te dije todo lo que sentía. Te dije que quería que tuviéramos un hijo, Laura. Vos no te podés ir corriendo, así eso no seas. ¿Podés parar de gritarme? No, no puedo, no puedo. ¿Sabés qué? No puedo bajar porque a las milas como vos hay que tratarlas así. Hay que cagarlas a gritos para no permitir que se vayan corriendo y que salgan cagando porque se mueren de miedo. ¡Hola! Laura. Tomá. ¿Por qué no vas a la de Agustín un rato, eh? Chambias un poco con él y yo me quedo, yo te curo. No, se fue mal, se fue mal. Voy a esperar que se calme un poco y que yo también me calme. Hagamos algo, Gaby, porque la verdad que se me quema el cerebro. Bueno. A ver, señores, ¿cuánto hace que venimos detrás del petiso de judo? ¿Qué tenemos? Nada. ¿Cuánto hace que estamos detrás de Chicho Chico? ¿Y qué tenemos? Que se nos ríe en la cara. O sea, consecuencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El hazmer reír de toda esta psicolusión. ¿Eso quieren? ¿De qué está hablando su comisario? ¿Te pasamos, Fausto? Inspector Roseto, para usted. Ah, bueno, fundió motorte. Papá, ese aquel diente me dijo que sonamos y yo pensé que era una joda, pero es cierto. ¿Usted, usted, usted, usted? ¿No se cuadra nunca delante del superior? Si llamo Linda, no estoy, ¿eh? Salí, salí, no. ¿Perdoná? No. Dale. No. Por favor. No. Dale. No. Bueno. Puedo irme a la cama. No. Bien. ¿Qué pasa, mamá? Nada. Sí, algo pasa. Si te tenías que ir a Macillo directamente y te vas ahora a La Plata y después volvés. No, es que... Me acordé que tengo que hacer un trámite. No. Te quedaste mal por ver la foto. ¿Fotos? No. Bueno, la verdad que me pareció un poco raro, ¿no? Porque ustedes dos son grandes para hacer un juego así. No sé. ¿Y qué pensaste? ¿Pensaste que entre Silvina y yo pasaba algo? No. ¿Cómo voy a pensar eso de vos, mi amor? Mamá, eh... Yo nunca me animé a hablar de esto antes porque nunca encontré el momento y... o no me animé. ¿No te animaste a qué, mi amor? A... A decirte las cosas que fui descubriendo que me pasaron. A decirte las cosas que yo sentía. No sé. Quizás porque... porque tenía miedo que vos me rechazaras o... o que no te lo bancaras. y... pero ahora te lo quiero decir. ¿Qué me querés decir? Yo hace muchos años que siento que soy muy feliz con una mujer. Mi amor. ¿Vas a decir? ¿Qué? ¿Qué pasó anoche? ¿Qué saltó tanto la térmica? Nada. ¿Viste que yo soy una chica así con algunas dificultades, con algunos problemitas y a veces me salta un chip así? No sé, Tomás, yo qué sé. Estaba escuchando todo lo que una chica quiere escuchar de un chico que así medio... medio le gusta, como vos medio así que me gustas a mí. ¿Medio te gustó? Sí. ¿Medio te gustó? A trompada. No sé, no sé. No sé. ¿A mí me querías cagar a trompada? No, bueno, no sé qué me pasó. ¿Sabés qué? Me cagué. Pero vos no te podés cagar, encima, por lo que yo te estoy diciendo. Vos no te podés poner así de mal. ¿No? Bueno, bueno, está bien. Te fuiste como loca, te pusiste como histeria. Yo también me saqué de aquí. Cuando te vi así, empezaste... Yo me puse loco también. Sí. Pero eso no nos puede pasar a nosotros, ¿me entendés? No. Bueno, lo que pasa es que fue algo medio raro porque cuando me llamaste, porque me quedé como el culo, me llamaste y me dijiste que posiblemente esté toda brotada, yo me di cuenta que no estaba brotada, ¿entendés? ¿Tú te habías brotado? No, sí, pero no de alergia. Me broté, pero de así, de adentro. Entonces me di cuenta que posiblemente, bueno, eso me dio la pauta de que... Bueno, a lo mejor, este... ¿Qué? Sos vos el chico así con el que quiero estar. ¿Vos hiciste colorada? Bueno, idiota, ¿sabés? ¿Qué sabés? Que vos sos el chico con el que así medio quiero estar. ¿Querés estar? Quiero estar, sí. ¿Querés estar qué? ¿Querés vivir? No, 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 vivir no. ¿Querés vivir conmigo? No, no quiero... ¿Me estoy diciendo que querés vivir conmigo? No, no, quiero decir que el temita del hijo me asustó un poquitito, pero me parece que tendemos que ir por paso. ¿Sabés qué me pasa? Vos ya sabés mi historia. Yo vengo así como un poquitito complicada porque yo viví así con el 22 y me fui como el orto. ¿Vos vivías con el 22? Sí, pero que quede acá, que quede acá. ¿Vos vivías con el 22? Sí, pero fue poco tiempo, fue a corto plazo, como todo lo del 22. Eh, poquito. Bueno, está bien. Vamos a hacer que esto sea bien duradero, entonces, como todo conmigo. Esa, esa, Batman. Vamos a hacer